Laura Bonilla, directora de comunicación y asuntos corporativos para Unilever de México. Listo, Laura, pues platícanos en qué consiste este programa Mujeres de Tlamacazapa, tejiendo nuestro futuro. Ay, pues, gracias Marta por tu interés y por el espacio, los extrañamos mucho al día del evento, pero con muchísimo gusto te puedo compartir que desde nuestros inicios en Unilever, vemos el desarrollo de las comunidades como un elemento fundamental que conecta todo lo que hacemos y todo lo que somos. Y después de cien años de historia en Unilever y con más de cuatro cientos marcas en todo el mundo, estamos convencidos que la única manera de hacer negocio es a través de la sustentabilidad, cuidando el planeta, el bienestar de las personas y las comunidades. Y este programa se enfocó en mejorar la vida de las artesanas de Tlamacazapa Guerrero a través de una serie de talleres y capacitaciones. Y durante los últimos ocho años de la mano con Enactus, hemos trabajado en áreas como salud, higiene, nutrición y autoestima, lo que nos permitió elevar la calidad de vida, mejorando la economía y la comunidad en general. Capacitamos a estas artesanas hermosas en habilidades dentro de su artesanía y comerciales, ayudándolas a mejorar la calidad de sus productos y aprendiendo nuevas técnicas. Capacitamos a las artesanas en habilidades artesanales y comerciales, ayudándolas a mejorar la calidad de sus productos, que de por sí ya los hacían espectaculares, pero fuimos como afinando, aprendiendo nuevas técnicas. Ellas cuando las conocimos utilizaban colorantes pues que eran un poco tóxicos, ¿no? Para su piel y para la tierra, porque los vertían en la tierra y bueno, eso iba a los ríos y eso pues sabíamos que no era lo mejor. Así que les enseñamos cómo usarlas. Las trajimos a la universidad, a una universidad acá en la Ciudad de México, donde les enseñaron a utilizar estos colorantes vegetales, ¿no? De origen vegetal. También que todo esto fuera pues amigable con el planeta y con su salud. Les enseñamos sobre comercio justo, estrategias de mercado para que puedan vender sus productos a mejor precio y en nuevos mercados, ¿no? Y la verdad es que nos llena de orgullo ver cómo estas mujeres han transformado su vida, la de su familia y todo a través de este programa. Perfecto. El programa, bueno, ¿por qué escogieron esta comunidad? Mira, en dos mil dieciséis que fue cuando decidimos empezar este proyecto en Tlamacazapa, fue porque tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad del equipo de ir a esta región. Conocimos a estas mujeres y desde el primer momento sabíamos que ahí teníamos que apoyarla, ¿no? Cómo podíamos desde Unilever y Enactus, que Enactus es una alianza importantísima para nosotros porque si bien nosotros no somos expertos en muchas cosas, sí sabíamos cómo podíamos impactar, pero la ayuda y la alianza con Enactus nos potencializó porque ellos son expertos en en trabajar con comunidades como las de Tlamacazapa. Y lo primero que vimos es que nos impresionó la calidad de su trabajo y vimos mucho potencial en sus productos. Y cuando conocimos más a profundidad la comunidad, a toda la comunidad nos dimos cuenta que que a pesar de su habilidad y dedicación enfrentaban retos significativos, sus ingresos eran inconstantes, trabajaban en condiciones que afectaban su salud y bienestar. Y a lo largo de estos dos años, incluyendo la pandemia, en colaboración con nuestro querido amigo Jesús Esparza, el presidente de Enactus en México. Y las marcas de Unilever como Nord, Dove, Seth, todo esto nos permitió mejorar las habilidades artesanales, aumentar su autoestima a través de talleres especializados con la marca Dove, que eso es su propósito. Y no sabes qué gusto nos dio verlas empoderarse, ¿no? Cómo se fueron empoderando, cómo al mismo tiempo elevaban la calidad de sus productos. Ellas, ellas mismas dicen que pues conforme fue pasando el tiempo fueron más sutiles, con un tejido más meticuloso, ¿no? Entonces ellas mismas saben que elevaron la calidad, se les desarrolló esta forma de innovar. Fue impresionante cómo en una, después de una visita que que vinieron acá a la Ciudad de México y conocieron otros otros lugares, otras tiendas, vieron cómo podían ellas innovar, ¿no? De pronto dijeron, y si hacemos un nacimiento de hojas de palma, además de las canastas que hacemos, y si hacemos una frida, bueno, ahí fue donde nos nos dimos cuenta de ese potencial, ¿no? Que que tenían y una vez que ganaron confianza en sí misma, se, 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 definitivamente toda esa creatividad y la innovación que ya traían ellos, bueno, se potencializó. Y la experiencia nos ha demostrado que con el apoyo adecuado y una colaboración genuina, podemos generar un impacto positivo en las comunidades, Marta, ¿cómo ves? Perfecto, una pregunta, ¿cuánto duró este programa? Mira, tenemos más o menos el cálculo que hicimos, empezamos en dos mil dieciséis, fue sabíamos que teníamos que hacer un programa a largo plazo, no podíamos hacer, darnos el lujo de hacer algo como una cosa y nos íbamos, no, queríamos que este programa fuera a largo plazo para que los resultados fueran contundentes. Y sí, fueron ocho años, incluyendo dos de pandemia, que ahí es, fue un poco intermitente por, pues bueno, por todas las limitaciones que sabemos que, que teníamos todos, pero sí son ocho años de esfuerzo y de, de ver cómo fueron evolucionando y hoy, después de esos ocho años, vemos a unas mujeres y en el evento, digo, qué lástima que no, no pudieron acompañarnos, pero ellas mismas hablaron de todo lo que para, para estas artesanas de Tlamacazapa, sus familias y la comunidad, todo lo que han avanzado y el impacto que hoy tienen, bueno, es indescriptible. Laura, ¿cuál es, cuál sería la importancia de que la iniciativa privada fomente este, a través de, de, de diversos programas, fomente este empoderamiento femenino y sobre todo este empoderamiento, pues, económico que les da autonomía a estas personas? Mira, en comunidades como Tlamacazapa, desde que enfrentan desafíos económicos, sociales y de salud, y este empoderamiento de la, que las mujeres han demostrado, fue una solución eficaz para abordar estos problemas de manera integral. Cuando ellas se sintieron fortalecidas, sus habilidades emocionales, artesanales y empresariales, vimos cómo conectaban con su poder, ¿no? Y esto no solamente benefició a las ciento cincuenta mujeres que participaron en el programa, sino que también tiene un impacto positivo en casi ochocientos miembros de toda la familia, de estas ciento cincuenta artesanas, y no solo ahí, sino también lo que impactó para su comunidad. Hoy estas mujeres inspiran a otras a seguir su ejemplo, creando una cadena de empoderamiento que se extiende más allá de la comunidad. Y en Unilever de México creemos que apoyar a las mujeres no solo es un acto de justicia social, sino también una estrategia clave para el progreso de todo el país, ¿no? Hoy las artesanías de estas mujeres son símbolo de su comunidad y cultura. Incluso su arte en Palma ha sido reconocido en otros países. Y en relación a cómo cómo ayuda a la iniciativa privada a fortalecer el tejido y a las comunidades, mira, creo que la siempre necesitamos tener alianzas. La colaboración entre la iniciativa privada, organizaciones civiles, comunidades, locales. Esto fortalece el tejido social al ofrecer recursos, conocimientos y oportunidades que de otra manera no estarían disponibles, ¿no? Esto permite juntos abordar desafíos sociales y económicos de manera más efectiva. Y la verdad es que yo creo que así como nosotros de Unilever en actos hicimos este trabajo con el programa de las mujeres de Tlamacazapa motiva a que otros núcleos y otras como por ejemplo las universidades también tienen mucho que ver. Ellos que trabajan juntos, en actos trabaja con universitarios, eso también nos permitió conocer cómo cómo piensan, cómo cómo viven las comunidades, porque de pronto estamos ajenos a a a lo que realmente necesitan. Y juntos podemos cambiar el mundo, ¿no? A través de emprendimientos sociales, pero para nosotros fue fundamental tener aliados, porque solos no podemos. Nosotros hacemos nuestro trabajo desde nuestro rol, pero cuando buscamos estas alianzas estratégicas, el resultado se potencializa, ¿no? Y hemos estamos convencidos que juntos hemos logrado el cambio radical en la comunidad. ¿Cómo impacta el el trabajo y el pues sí, el empoderamiento de estas mujeres en su comunidad? Mira, pues hoy ya las mujeres por sí solas son agentes de cambio. Ellas hoy son las que están inspirando las nuevas generaciones de de esta comunidad y y seguramente se estarán pues trasladando a más generaciones porque solo necesitaban herramientas para que ellas pudieran potencializar lo que ya ya saben hacer. Son creativas, son son amas de casa, son empresarias. Hoy este programa les ha permitido ganar confianza y no solamente en lo personal. Te puedo decir que hoy ellas ya venden su producto a a través de redes de 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 internet a otros países. Ya están exportando sus productos a Estados Unidos, a algunos pedidos que le han llegado de Europa. Entonces, están ampliando sus canales de de venta, su sus producciones están ampliándose. Ha permitido que que esta esta comunidad que antes era muy cerrada y muy celosa de de sus propios productos y que las limitaba. Eh porque pues al principio uno de los grandes retos que nos enfrentamos y que vimos es que pues ellas eran competidoras, ¿no? O sea, no 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 sabían trabajar en comunidad. Entonces eran competían entre ellas mismas, malbarataban sus canastas con tal de poder vender algo. Entonces en cedían ante el regateo que eso es algo que debemos erradicar porque sobre todo con nuestras mujeres artesanas, ¿no? No 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 debemos regatear lo que ellas hacen de verdad es es arte y una vez que que se rompió esa barrera y esa esas barreras que nosotros veíamos de que trabajaban así en silos y y muy celosas, no compartían buenas prácticas. Cuando empezamos a trabajar en conjunto, vieron la importancia de de cómo para poder cubrir la demanda de los pedidos que llegaban, tenían que trabajar en equipo. Entonces eso les permitió mejorar su su la calidad de sus productos, les permitió ampliar su producción porque entonces hoy tenían que trabajar juntas organizadas para poder surtir, ¿no? Para poder cubrir las demandas de los productos que les estaban pidiendo. Entonces esas son de las grandes cosas que a nosotros nos llenan de orgullo y de verdad creemos que si cada uno dentro de nuestros roles hacemos nuestra parte, la historia puede cambiar. Claro. Laura, ya para ir finalizando, no sé si ustedes tienen enfocado sus esfuerzos en replicar este tipo de trabajos en otra comunidad. Mira, nosotros después de ocho años logramos logramos graduar a estas artesanas porque sabemos que ya tienen las herramientas para poder para poder seguir su su camino y ampliándolo tanto como ellas quieran porque tienen todo para hacerlo. Y sí, estamos evaluando para poder impactar otra comunidad. No sabemos si con el mismo trabajo de Palma, la misma artesanía, pero ya tenemos el todos los procesos y los los lo que se desarrolló con esta comunidad y queremos ampliarla a otras comunidades porque gracias a estas iniciativas estamos convencidas que hoy nuestras mujeres de Tlamacazapa son artesanas de sueños y tejedoras de su propio futuro y estamos seguras que están dispuestas a seguir creciendo y aprendiendo para mejorar su vida y dejar un legado a las siguientes generaciones y nosotros desde nuestro lado seguiremos contribuyendo para que así sea. Perfecto, pues muchísimas gracias Laura, yo te agradezco mucho tu tiempo y la explicación para esta entrevista, no sé si gustes agregar algo más. Mira, yo solamente aprovechar este espacio para agradecer el interés y que y que sea un vehículo más, tú seas un vehículo más para que pues cada vez más empresas, asociaciones se unan y que cada uno podamos hacer algo para cambiar la vida a a a mujeres artesanas, a comunidades, a familias que lo necesitan y yo creo que esa es una gran obligación que tenemos desde las empresas eh hacer algo para para dejar un mejor planeta, un mejor futuro para las siguientes generaciones. Perfecto, pues muchísimas gracias y muchas muchas felicidades por todo el trabajo que están realizando. Gracias a ti Marta y un placer y bueno, estamos a tus órdenes si necesitas mayor información, ahí te la haremos llegar. ¡Gracias! 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 Gracias.